Para que pelean tanto... Algarabía, fiesta y tradición se vivió en el municipio de Calimaya. El motivo fue la Feria del Mariachi 2016, que se engalanó con la presencia de los mejores exponentes de la música vernácula de la región. Precioso, me encantó, está muy a gusto, está muy bien organizado y la verdad es que sí se lo recomiendo ampliamente. Lugar que logró reunir, entre otros, al talento de los mariachis Ángeles Calimaya y espectacular Jalatlaco, quien avivó los ánimos con interpretaciones de Rocío de la Vega. Mira, yo creo que el mariachi es un ícono de nuestra cultura mexicana. Entonces, pues no se debe de perder, al contrario, ¿verdad? Hay que echarle a nuestra música mexicana. Y también la presentación del mariachi oro, entre muchos más. Una velada en donde los sentimientos del público se pusieron a flor de piel, con canciones que hicieron vibrar los corazones. Estamos de maravilla, está hermoso, todo esto está hermoso. Me parece muy padre que sigan fomentando esto, que es la música mexicana. Espectáculo en donde sonaron bellas interpretaciones, como Tómame o Déjame, La Otra España, y Quién te Cantará de Mosedades, las cuales encendieron los ánimos de los visitantes, culminando con éxito la tradicional Feria del Mariachi. Con imágenes de José Luis Rodríguez, informó para Nuestro Mundo, Karina López.